¿Qué tal amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde y futuros lectores? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy en movilidad y estoy grabando con la cámara frontal de la Surface, la Surface 5, supongo, sí, la Surface 5, estoy buscando un ángulo de... Mira, Autoescuela Solais, la mejor del mundo, un ángulo para grabar medio que... Bueno, pues pasadas las vacaciones estivales, volvemos a las carreteras, aunque poco, porque para mí el mes de enero no es un mes de demasiado tránsito laboral, más trabajo de oficina, ya llegará a febrero y llegará con intensa actividad y será otro momento. De momento, pues con la Surface a todos lados, una máquina estupenda, por lo que estoy viendo por el vídeo, me convence bastante. Así que estas son crónicas con la Surface, ayer estuve en Valladolid, ya visteis el vídeo de cuando estuve en Valladolid, lo he subido, un vídeo largo, donde al final termino disertando sobre Philip K. Dick, y hoy me ha tocado ir a cena de... por Alcovendas, he estado, ya he vuelto a casa, voy a comer, a descansar un muy poco tiempo, bueno, y mucho tiempo, y corriendo vuelvo a la actividad. Hoy es jueves, la semana es más corta. Así que nada, amigos, crónicas desde la Surface, hasta pronto. ¡Gracias!